El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó en una decisión 5 a 4 que es inconstitucional la ley DOMA que negaba beneficios a parejas del mismo sexo. La determinación surge en momentos en que se libran batallas a nivel internacional a favor de los derechos de la comunidad LGBTT y por consiguiente aquí en Puerto Rico. Para conocer las implicaciones de esta decisión me acompaña el licenciado Rafael Coxalomar, profesor y experto en Derecho Constitucional. Buenas noches, qué bueno verle por estas LIDES. Es un placer compartir contigo. ¿Cómo le va en esa vida cuasi pública o privada? Me va muy bien, gracias a Dios. Siempre en sintonía con los asuntos que afectan directamente la vida de los puertorriqueños. Lo que implica esta determinación, mucha gente ha dicho, mire, ahora los matrimonios entre parejas del mismo sexo son válidos, ahora implica que tienen derechos a nivel federal pero a nivel estatal no. ¿Cuál es la realidad y la extensión de esta determinación del máximo foro judicial estadounidense? Me parece que es importante para poder comprender la decisión del Supremo en el caso Windsor, ponerlo en contexto. Lo que la mayoría del Supremo federal determinó que era inconstitucional era la sección 3 del Defense of Marriage Act. Es decir, lo que se declara inconstitucional es el discrimen por parte del gobierno federal a matrimonios de personas de un mismo sexo, de matrimonios que se hayan consumado en alguno de los 12 estados de Estados Unidos y el distrito de Columbia que hoy reconocen el matrimonio de un mismo sexo. El Supremo federal lo que no hizo ayer fue federalizar el tema del matrimonio. Si tú te lees la decisión del Supremo escrita por el juez Kennedy, hay un énfasis de parte del juez Kennedy de que los estados son los que determinan quiénes se pueden casar, cuáles son las edades, cuáles son los grados de consanguinidad que las personas tienen que tener para poder casarse. O sea que el matrimonio sigue siendo parte de la jurisdicción de los estados. Lo que pasa es que el gobierno federal no puede entonces, lo que el Supremo determina es que el gobierno federal estaría violando el derecho a la intimidad de los matrimonios de un mismo sexo, sino, por ejemplo, le diera igualdad a esos matrimonios en temas de seguro social, leyes federales como inmigración y todas las leyes y regulaciones federales. O sea que es una sentencia limitada al gobierno federal, pero poco a poco va abriendo la puerta para que eventualmente se lleve ante el tribunal el tema de si los estados pueden o no pueden prohibir el matrimonio de gente de un mismo sexo. No, precisamente sobre esa línea, porque, por ejemplo, cuando aquí se habla de la constitución, se dice que la de Estados Unidos está por encima de la de Puerto Rico. Entonces, muchas personas se han preguntado por qué razón, si a nivel federal no puede haber discrimen, porque a nivel estatal sí lo va a haber. Bueno, lo que sucede es que ha habido mucha confusión desde ayer, porque el Supremo Federal ayer no invalidó la sección 2 del Defense of Marriage Act, que es la sección que tiene que ver con la entera fe y crédito. O sea, en otras palabras, el Supremo fue bien, bien circunspecto, o sea, se concentró solamente en un aspecto, en el tema del crimen federal, que esa era la controversia que estaba planteada. No quiso entrar a resolver asuntos que no estaban planteados. Entonces, esto era un asunto estrictamente federal y básicamente se resuelve que el gobierno federal no puede discriminar. En cuanto a Puerto Rico, aquí, entre líderes religiosos y las comunidades LGBTT se había hablado de que se hiciera un referéndum para declarar el matrimonio entre un hombre y una mujer a nivel constitucional, o sea, incluirlo textualmente en la constitución de Puerto Rico. ¿Eso ya no se puede hacer a raíz de esta determinación? Bueno, a raíz de determinaciones anteriores, en el 96 hubo un caso, Romers contra Evans. El Estado de Colorado, por referendo, intentó discriminar que la gente decidiera si podían o no podían los homosexuales tener derecho en el Estado de Colorado, y eso fue al Supremo Federal, y el Supremo Federal lo invalidó. Es que los derechos fundamentales no están sujetos a referéndum. Los derechos fundamentales los tienen, los detentan los ciudadanos, independientemente de lo que opinen las mayorías, independientemente de si son asuntos de popularidad o no son de popularidad, los derechos se respetan. Es importante que la gente, que los puertorriqueños comprendan que lo mismo que pasó ayer, poco a poco, el Supremo de los Estados Unidos en su momento también actuó de esta manera paulatinamente en el tema de los negros de los Estados Unidos. El tema de la desegregación racial fueron casos poco a poco. En el 48, Shelley contra Kramer. No se puede discriminar en la compra de propiedad privada. Oye, y hubo que esperar al 54 para Brown contra Board of Education, que desegrega a nivel de educación, y hubo que esperar entonces hasta el 67 para constitucionalizar el matrimonio entre personas de distintas razas, que era ilegal hasta el año 67 en la mayoría de los Estados. Y en el caso del aborto es lo mismo. Comienza con Griswold contra Connecticut en el 65. Y termina con Roe B. Wade, que fue en el 73. Hubo que esperar ocho años. Y en este asunto en específico de los derechos de las parejas de un mismo sexo va a ser lo mismo. O sea, la constitucionalidad de la sodomía, por ejemplo, Lawrence contra Texas, eso fue en el 2003. Ahora tienes el caso Windsor, 2013. Muy pronto va a haber un caso en el Supremo, te puedo adelantar, en donde se constitucionalice a nivel de los Estados el matrimonio de un mismo sexo, y va a ser inevitable. Y aquí en Puerto Rico, eventualmente, habrá que reconocer el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Bueno, muy interesante el tema. Evidentemente, usted coincide con prácticamente todo el mundo de que la puerta está media abierta en cuanto a este tema. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece el gobierno de Alejandro García Padilla? Me parece que están batallando con situaciones difíciles y yo confío de que van a salir hacia adelante. Ya hablaré. Eso es motivo de otra entrevista. Y de mucho más tiempo. Gracias por estar con nosotros, Mar Deli. Continuamos contigo. Gracias. 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 Gracias.